Con unas contundentes súplicas, la media hermana de Luis de Llano, la escritoria Cecilia Fuentes le pide a Sasha Socol que por favor le echen agua al fuego antes de que el exproductor haga algo con su vida. Fuentes Macedo es la hija de la actriz Rita Macedo, ella también era madre de Luis de Llano. A través de un texto Cecilia aseguró que su medio hermano es un hombre muy trabajador, que él nunca en su vida se ha aprovechado de otra persona. Cecilia ha estado muy consternada por lo sucedido después de que Sasha Socol dijera a través de sus redes sociales lo que Luis de Llano supuestamente le hizo cuando mantenían una relación sentimental. Por supuesto que las palabras de Sasha se hicieron tendencia y hasta este momento se sigue hablando del tema. Hasta este momento Luis de Llano se ha negado a dar la cara, pero se ha dicho que aunque él quiso hablar con Sasha, ella se negó. Cecilia, quien públicamente ha dado a conocer la mala relación que llevaba con su medio hermano, ahora hizo a un lado todas esas complicaciones. Y en un escrito para la revista TV Notas nos cuenta que le está pidiendo a Sasha Socol paz y tranquilidad. En un primer momento Cecilia cuenta que ella entiende las razones por las cuales Sasha habló acerca de lo sucedido con Luis de Llano. Sin embargo, ella afirma que ese noviazgo que tuvieron era consensuado. Algunas partes de este mensaje dicen lo siguiente. En un mundo donde el ser humano pierde su humanidad armando circos romanos, aventando al ruedo a cualquier persona culpable o inocente. Para luego va a ver de felicidad y echar porras, mientras ese ser es devolado por un león que lo va a descabrizar. En ese mundo, ¿cómo defender o criticar a alguien? Ahí está aventado mi hermano ahorita, mientras todos disfrutan de la matanza. Ceci comenta que Luis de Llano jamás se va a recuperar de esto, que prácticamente lo han puesto en una jaula, con un espacio muy pequeño, sin poder salir a hablar, a decir su versión de los hechos. Con sus propias palabras, Ceci dice que no es justo, que la justicia es la justicia. Y que si las personas están pidiendo esto, realmente se deben dar cuenta cómo fueron las cosas. En este mensaje, Cecilia también escribe que ya es muy tarde para corregir lo sucedido, pero afirmó que ahora no debemos hacerlo mucho peor. En este escrito, Cecilia hace énfasis en que las diferencias que ha tenido con Luis de Llano son puramente familiares y laborales, de las cuales algún día ella hablará. Pero no en este momento, en el que todo el público esté en su contra. En este escrito también podemos leer lo siguiente. Luis se expresó muy feo de ella, denigró su relación, menospreció el amor que se tuvieron, insultó lo que ella guardaba en su corazón como un tesoro y en la rabia, como toda mujer ardida. Sacó a relucir sus sentimientos, probablemente sin darse cuenta de que su daño sería tan similar como la guerra en Ucrania. Tal vez metida en la pata, ya ni cómo echarse para atrás y aceptar el error sería una humillación más. Para casi finalizar con este escrito, Cecilia hace énfasis en que Sasha siempre estará protegida por las personas, que no pueden entender que un hombre mayor y un adolescente entablaron una relación consensuada. Un amor que en su momento brilló bastante y que incluso se dio a conocer públicamente. Ya para terminar, Cecilia le pide a Sasha que por favor le echen agua al fuego, antes de que su hermano parta de este mundo por tanta tristeza que está sintiendo. Ella termina su comunicado diciendo, amor y paz para todos, por favor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.